Bienvenidos mi gente a un nuevo video de CiepOnline.com El día de hoy mi gente una nueva función de WhatsApp acaba de llegar Realmente salió el 30 de noviembre, yo la probé el día de hoy en iOS Y funciona ligeramente diferente en Android Quizás le haga un video de cómo se realiza en Android Por el momento vamos a compartir la noticia Y a mostrarle cómo se hace en iOS Bien dice blog de WhatsApp Este es el blog de WhatsApp en español Yo estoy suscrito al canal de ellos Y me llegan todas sus novedades Dice presentamos el código secreto para el bloqueo de chats Realmente si usted tiene Face ID configurado O bloqueo facial O reconocimiento facial O tiene un código o tiene una contraseña Cualquier que sea el método utilizado para desbloquear su celular Eso es lo que va a bloquear el chat A mí automáticamente me propuso el Face ID en iOS Dice proteger tus chats usando el código secreto Dice a principios de este año lanzamos el bloqueo de chats Para ayudar a las personas a proteger sus conversaciones más delicadas Hoy presentamos el código secreto Una forma adicional de proteger estos chats Y hacer que sean más difíciles de encontrar Si alguien tiene acceso a tu teléfono O compartes un teléfono con otra persona Con un código secreto ahora podrás establecer una contraseña única Diferente de la que usas para desbloquear tu teléfono A fin de agregar un nivel de privacidad adicional para tus chats bloqueados Tendrás la opción de ocultar la carpeta de chats bloqueados de tu lista de chats De modo que solo se podrán descubrir si se escribe el código secreto en la barra de búsqueda Si esto no se adapta a tus necesidades Puedes permitir que aparezcan en tu lista de chats Cuando hay un nuevo chat que quieras desbloquear Podrás mantener presionado para desbloquearlo En lugar de ir a los ajustes del chat Nos alegra que a nuestra comunidad le encante el bloqueo de chats Esperamos el código de secreto aumente y todo ese tipo de cosas Bueno, esta es la nueva funcionalidad Le voy a explicar ahora cómo funciona en iOS Bien, recuerden que estos son los pasos que vamos a utilizar en iOS Para acceder a esta función del WhatsApp Luego nos dirigimos a los chats Elegimos un chat en particular Donde está el nombre de la persona del chat Le damos clic Y podemos elegir el área donde dice bloquear chat Nos sale un letrero donde nos da las instrucciones para bloquear el chat Como estamos en iOS Dice que podemos utilizar nuestro Face ID Aquí ya podemos dar a continuar Se desbloquea con Face ID como pudieron ver Y ya si voy atrás me va a permitir ver chats bloqueados en la parte de arriba Aquí solamente tengo que elegir chats bloqueados Se conecta con Face ID Y puedo acceder a mi chat en lectura o escritura Para revertir esto Voy de nuevo al nombre del contacto Bloqueo el chat Desbloqueo el chat, perdón Se desbloquea con Face ID Y todo vuelve a la normalidad Hasta la próxima amigos Lucas Y todo poridado Y todo por ejemplo Te duras Arregulando May Y второй Y Gracias por ver el video.